¡Tremendo! A través de un video cacharon a unos empleados de Total Play en pleno sabotaje en contra de Telmex. ¡Qué embarazoso y qué momento de vergüenza lo que pasaron los trabajadores! Con fotografías y hasta un video acusaron al trabajador de Total Play que cortó la fibra óptica para sabotear la red infinitum de Telmex. Esto ocurrió en Guanajuato donde a través de las redes sociales denunciaron a un trabajador que llegó en un vehículo oficial de la empresa Total Play para posteriormente realizar un sabotaje en contra de la fibra óptica de la competencia, por lo cual incluso aseguran que fue detenido el 16 de marzo. El video se lo dejo a continuación y fue grabado por el propio trabajador de Telmex que atendió al reporte de los daños de su fibra óptica. Pues sí, ahorita me robaron toda la central San Gilberto y me robaron todo. De esta manera es como ustedes venden los de Total Play, dañando nuestras instalaciones, chequen gente como, miren, aquí está la evidencia de nuestro cable en carro de Total Play. Así es como dañan, crean la insatisfacción de ustedes con nuestro servicio y luego ellos pasan vendiendo su servicio. Según medios locales, pues bueno, el trabajador de Total Play fue detenido y esto ocurrió después de que se reportara falla en el servicio, después de una denuncia a un medio local. Pues tómala. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Cabe destacar que sí, la Fiscalía de Guanajuato comenzó una investigación. Lo que no sabemos es si realmente la empresa Total Play está detrás de esto o solamente era el trabajador de manera personal. ¿Ustedes qué opinan? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!